Tú vendrás a ser mentido A implorarme mi perdón Decidiste mi partida Y he encontrado un nuevo amor Tú me has hecho tanto daño Jugando con mi corazón Y por ese vil engaño No mereces ya mi amor Ahora vienes a decirme Que me quieres con el alma Que te hago mucha falta Que estás de mi enamorado Casi a un lado en mi camino Yo no quiero verte más Así lo quiso el destino Que fuera una aventura más Y lo goza Yo no salve En Nueva York Tú vendrás a ser mentido A implorarme mi perdón Decidiste mi partida Y he encontrado un nuevo amor Tú me has hecho tanto daño Jugando con mi corazón Y por ese vil engaño No mereces No mereces ya mi amor No mereces ya mi amor Yo no quiero verte más Así lo quiso el destino Que fuera una aventura más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!